Carlos, finalmente agradeciéndote muchísimo tu tiempo. ¿Cómo te ha caído la televisión, los reflectores? Este programa de Shark Tank tiene mucho éxito. Supongo que ahora en la calle, bueno, no has podido salir mucho, pero lo que sale es de pronto y hay un reconocimiento por todas partes, de ahí está ese tiburón. ¿Cómo te ha venido la tele? O sea, lo otro que nunca soñé en hacer, pero fíjate que ahí estoy, porque cuando empecé de chavo, como te platico, antes de los viajes, se me ocurrió vender calculadoras chiquitas para que las empresas las regalaran en Navidad. Yo les ponía el logotipo de la empresa y se las vendía a los amigos de mi papá, aunque mi papá no era tan pudiente, era el mejor amigo de los más pudientes. Entonces yo aprovecho siempre esas ventajas. Entonces iba con mis tíos o amigos de mi papá y traía mis ideas y les conseguía muy buen precio, las conseguía, conseguía, de cuenta que negociaba con los que las vendían, a que si les compraba muchas me lo bajaban a la mitad. Entonces les llevaba algo que sí valía la pena, más que en el mercado. Y la primer visita, eso es muy importante, que es otra cosa que a mí me dejó cimbrado. En la primer visita voy con uno de los empresarios más respetados para mí, porque no era el más rico, era el que más valores yo veía. Este, uno de los Garzalagüera que optó por quedarse con los negocios más difíciles de la familia para, para, por el cariño que su papá les tenía a esos negocios. Y agarró lo más difícil. Entonces para mí, yo lo estimaba mucho. Entonces fui con él, teniendo que 12 años, y le dije, oye tío, fíjate que, porque acá les dices tío a toda la gente que estimas, este, traigo este negocito y, ¿cómo? ¿Qué negocio? Oh, pues esta calculadora para tus, para todos tus relaciones y clientes de Navidad. Este, ah caray, ¿y cuánto, cuánto te cuestan o qué? No, pues tanto. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto ganas? Le dije el dato que es mi ganancia. Si vendo 5 mil, ganó esto. Si no, pues salgo casi tablas. Y como con cuántas pensaste que yo te podía ayudar. Le dije, pues como con, con 500, si se puede. Si no, las que tú quieras. 500, 500, por tanta ganancia, saco una pluma, me dijo, esta es nuevecita. Hizo un cheque por la utilidad y me lo dio. Me dijo, yo no tengo ahorita quien regalárselas porque ya tengo mis cosas hechas, pero me gusta mucho que un muchacho de tu edad intente hacer estos negocios. Y me lo regaló el dinero con la pluma. Y por eso estoy en Shark Tank. Porque así como me ayudaron a mí a vender esas 5 mil calculadoras, pues yo estoy, más que para ganar dinero en Shark Tank, es tratar de darle apoyo económico y de consejos a los, a todos los emprendedores que van ahí, que hay unos muy buenos. Este, y dar, pues algunos consejos para los que están viendo la televisión. Creo que es lo que me toca hacer. O sea, dedicarle un poquito de tiempo a eso. Afortunadamente me apoyan mis socios del negocio y no hay problema. Entonces, mientras pueda, pues lo estoy haciendo. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. ¡Gracias! ¡Gracias!